Esto es expansión, el paliente, el sentinela, DJ Onix, DJ Blaster No me dejarán, ha prometido ser, no me estará Si él conmigo va, y yo no temo, y yo no temo, y yo no temo Soy valiente y no voy a atemorizarme, quiero expandirme pues hay más que él quiere darme No quiero rendirme, si él me acompaña en cada una de mis hazañas No me dejará y estar conmigo de igual manera que estuvo con Josué Cuando a conquistar la tierra se fue, de igual manera que camina contigo Dios camina conmigo, de igual forma que estuvo en aquel horno con los tres Te protegerás si así lo crees, y como así lo creo yo Así mismo le veré y no temeré, si al fin y al cabo con él estaré Si él conmigo va, y yo no temo, y yo no temo, y yo no temo, y yo no temo Dios me ha prometido que siempre estará conmigo por donde quiera que ande Por eso mi confianza se expande, a lanzarme al lugar que me mande Me alumbra la sombra de Montandar, por eso no temo a la maldad Quiero acecharme, con la intención de atemorizarme Me alumbra la sombra de Montandar, por eso no temo a la maldad Quiero acecharme, con la intención de atemorizarme Él conmigo va, y yo no temo, y yo no temo, y yo no temo, y yo no temo, y yo no temo Habita en medio de la alabanza, se lleva el llanto, trae alegría y danza Hacia la misericordia de Dios, la que me alcanza, la que sin merecer, llena mi vida de esperanza Como dudar, como no voy a quitarlo, si se despojó y su favor es mi cuento perdón Me alumbra la sombra de Montandar, por eso no temo a la maldad Quiero acecharme, con la intención de atemorizarme El que habita el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra de los omnipotentes Oye, el valiente, el sentinela, Daniel Ionix, Blaster, Manos de Hierro Expansión 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 Expansión